... ... ... ... ... ... ... Bienvenidos a esta rueda de prensa para la presentación del próximo 28 de septiembre en el DOMS SINA 2019 Bueno pues les agradecemos a nombre de Honda Don Carlos quien es el anfitrión esta mañana a todos ustedes y bueno pues vamos a presentar a las personalidades que nos acompañan en esta mañana de jueves jueves 5 de septiembre del 2019 para nosotros es un gusto presentar al gerente de DOMS SINA a Javier Hernández Bienvenido Y bueno pues también parte del elenco que habrá de presentarse el próximo 28 de septiembre en este recinto le damos la más cordial bienvenida a Marcelo y su gran banda Bienvenido Y bueno pues también presentamos a lo que será la banda Shell a Juan Ramón Trujillo Bienvenido A Jorge Rentería Bienvenido A Raúl Alejo Bienvenido Y Francisco Rueda Le damos también la más cordial bienvenida Bueno esto será parte del elenco que habrá de presentarse el próximo 28 de septiembre en este recinto que como ustedes bien saben bueno pues hay muchos eventos en esta recta final de este año 2019 Tendremos no solamente eventos musicales vendrá por ahí en el mes de octubre la lucha libre evento grabado para la televisión sin lugar a dudas un evento muy importante y nuestro evento que se presentó apenas la semana pasada estará que también estará iniciando por ahí el 5 de octubre y también como ustedes bien saben esta rueda de prensa para conocer el próximo 28 de septiembre en el Domus Sina y para ello le vamos a ceder la palabra al gerente del Domus Sina Javier Hernández para que nos oye un poquito de la logística a qué hora se estará iniciando la actividad el próximo 28 de septiembre quienes estarán abriendo y también conocer parte de este evento adelante Javier gracias Arturo bueno, bueno buenos días a todos gracias Arturo gracias a Juan Carlos por abrirnos la puerta de su lugar para llevar a cabo esta rueda de prensa como bien dice Arturo tenemos varios eventos en puerta ya bien lo dice que el 5 de octubre tenemos el evento de Tará tenemos lucha libre el 26 de octubre pero bueno hoy vamos a presentar el de Pacho Barranza que es el día 28 de este mes de septiembre el día sábado se llevará a cabo en el recinto en el domo tendremos una variedad importante antes del estelar que hoy no nos puede acompañar pero pues estar pendiente de la fecha y es una fecha totalmente confirmada tenemos a Marcelo que nos acompaña gracias Marcelo por aceptar la invitación para abrir este evento y nuestros amigos de Bandashow como los conocen aquí en el Valle de Toluca en Tepec Ciudad de México y áreas coloradas que son grandes amigos de hace varios años entonces ahí se va a hacer el cartel las puertas del recinto serán abiertas a las 8.30 de la noche el precio de los boletos es muy accesible la verdad tenemos el VIP en 1590 el preferente en 1325 el preferente roja en 954 y gradas general en 477 todo esto en Zoom Ticket la boletera oficial del domo y pues esperamos que nos ayuden a difundir este gran evento que esperamos sea un éxito Pancho Barrasa es un gran artista que ahorita en lo que va del año ha tenido grandes fechas el año pasado estuvo en Tijuana metió 20 mil personas y tratamos de traer este tipo de eventos a la sociedad de Toluca de Tepec para que se diviertan sanamente y disfruten de artistas de alto nivel pues es todo de mi parte que ahora sí que los estelares se pongan se pongan cómodos y hablen un poquito de su trayectoria de lo que han hecho y que que esperan de este concierto exactamente como bien lo comentas Gaby ahora le haremos el micrófono a Marcelo y su gran banda para que nos hablan un poquito de su trayectoria y de lo que puede esperarse de su participación el próximo 28 de septiembre en el domo muchas gracias a toda la prensa que se hizo presente el día de hoy yo soy Marcelo soy solista del regional mexicano ya llevo dos años de trayectoria ahorita estamos promoviendo este nuevo proyecto estoy promoviendo nueva música el cual mi música consta pues principalmente lo que es banda pero estoy metiendo covers de pop de balabas meterlos al regional mexicano también ya se vienen este pues los temas inéditos en un servidor estoy muy contento de la invitación de aquí de domcina por haberme invitado a abrir este este evento pues compartir el escenario con grandes personalidades como mis amigos de Olga Chou y con Pancho Barrasa pues para mi es un honor y más que nada estar aquí con mi gente yo soy originario de Toluca entonces muy contento y estoy seguro que va a ser un gran evento y se van a llevar muchas sorpresas ese día muchísimas gracias a Juan Ramón también a Marcelo y su gran banda ya me estaba adelantando con el palafón de Trujillo precisamente vamos a escuchar a Juan Ramón Trujillo y verlo en la banda Adelante bueno señor muchas gracias muchas gracias buenos días gracias a los medios que nos acompañaron gracias a Juan Carlos a mi amigo Javier que nos invitó por darnos la oportunidad al talento local aquí de Toluca nosotros ya tenemos 10 años un grupo con 10 años de trayectoria este pues ya somos aquí este andamos a Nolanta en todo en MTP Toluca próximamente tenemos ya presentaciones en Puebla en Hidalgo en Jalisco en Monterrey vamos a sacar nuestro segundo material discográfico vamos a sacar nuevo video y todo lo vamos a presentar aquí nos da mucho gusto de verdad mucho gusto estar en este concierto somos muy atrecidos y que bueno esperemos que que nos vaya bien que estamos muy a gusto todos que la pasamos muy bien muchísimas gracias a Juan Ramona el Trujillo de la banda show bueno pues poco a poco ya vamos conociendo de lo que será este gran elección que habrá de presentarse el 28 de octubre de septiembre quiero decir ya me estoy adelantando a octubre pero bueno septiembre es un mes de patio de estos espectáculos pues por supuesto que mejor en el domicina ahora a continuación compañeros de los medios de comunicación vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas si tuvieran alguna inquietud favor de levantar la mano y al medio al que representan para que pues nuestras autoridades estén en la mejor disposición de responder a cada una de sus inquietudes para ello también vamos a pasar el micrófono tenemos a nuestro patrocinador Troste que es el autorizado y que es una empresa de aquí de Toruca y tenemos muy buena alianza lo recalco desde Tarab que estamos interesados en sumar y yo creo que es tiempo de hacer alianzas entonces Troste es el encargado del transporte tenemos a su disposición las rutas pronto las daremos a conocer yo sé que igual viene gente que nos ha llegado mensajes de Michoacán de Jalisco también de Morelos Querétaro y eso sí no está en nuestras manos pero lo que pueda ser cerca Villa Guerrero Tenango todo eso estamos tratando de coordinarlos y que puedan asistir al evento una otra pregunta compañero ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, en realidad es parte es parte un poco de tiempo que va a ser ah perdón no nos escuché la del recorrido va a durar abrimos puertas 8.30 y el itinerario está para terminar las dos y media o tres de la mañana entonces vamos a ir con tiempo entonces van a disfrutar muy buena noche el concierto ¿Alguna obra en que estos fracos? Adelante la delicia si la delicia es desde la en realidad me gustaría saber si va a haber algún tipo de convivencia con cualquiera de la pista y en ocasiones a los señores este vaya la una en que este libro los lugares que no estaban ocupados dentro del recinto había gente que se pasaba en el caso va a haber un mejor control de los asientos y de los lugares relacionados con el recinto gracias el tema de la convivencia trataremos de hablar con el representante de Pancho no te prometo nada con ellos si ellos están interesados en convivir adelante tenemos buenos camerinos y podemos platicar con ellos y se lo sabemos llegar a través de las redes sociales de una convivencia o personas sorteadas para que entren a camerinos pero sí y acerca de los lugares la boletera tiene un sistema numerado entonces solamente lo de lo de gradas es general pero lo demás esperamos que se llene que respeten los lugares que no pase lo de las ocasiones pasadas gracias alguna otra que tú acompañamos adelante el acceso a prensa y a través eso posteriormente lo vamos a trabajar tanto de Tarap como de Pancho Barrasa lo vamos a trabajar en la semana y les haremos llegar el comunicado así como las acreditaciones y las cortesías que les vamos a hacer llegar para que hagan activaciones con sus seguidores y todo eso lo vamos a trabajar esta semana yo creo que el lunes les damos noticias para para ello acomodando yo sé que se vienen fechas de 15 de septiembre y un puente entonces ojalá nos puedan ayudar en esa parte todavía correo sí todavía correo con Javi entonces es prácticamente la información que te puedo dar gracias Víctor ¿Alguna otra compañera? ¿Otra pregunta? ¿Alguna? Gracias de la radio y se abren para que esto los artistas conformarán la apertura de este proyecto bueno ¿qué le presentan para ustedes estar en este pues magno concierto que tenemos aquí en el Mato en el PEC y sobre todo pues todo el llamado al público ¿no? que va a ser que le presentan mira somos de aquí de Toluca y representamos a Toluca frente a Pacho Barraza frente a los demás artistas y estamos orgullosos de serlo de alegrarlos de compartir nuestra música con ustedes en todo tipo de música de la banda nosotros educamos Pombia Rock banda de todo tipo de música y esperamos que se la pase bien la verdad estamos bien orgullosos de estar representando a todos los grupos de aquí de Toluca y estar al frente con Javier y con el muchacho Arturo bueno para mí es un orgullo estar con la gente de Toluca también siento mucha responsabilidad el hecho de que como lo mencionan mis amigos de banda show hay pues muchas agrupaciones dentro de este género aquí en Toluca el cual que nos brinde a nosotros esta oportunidad o esta invitación para estar en este evento compartiendo con este gran artista pues es un orgullo ¿no? además de hacer librar a la gente con nuestra música que nos conozcan darnos a conocer un poquito más entonces para mí es un orgullo y estoy muy contento por tener esta oportunidad ¿alguna otra pregunta? ¿alguien más? ¿alguien más? si no existiera también si gustas agradecer pues nada más agradecer su presencia igual a nuestros patrocinadores que están con nosotros y que como te mencionaba ahorita son tiempos difíciles que tenemos que hacer estrategias y que el domo Forosina está abierto para todos hay eventos que están llegando a solicitar el domo y las puertas están abiertas para los empresarios de Toluca que quieran asistir al domo a hacer eventos y yo creo que la sociedad Toluca necesita un foro importante aparte de los que ya están teatro morelos recintos feriales y todo ese rollo que se fijen en Sinacantepec digo ustedes conocen el domo y no no está entre Toluca y Sinacantepec el domo es para que siga creciendo es un premio que tiene capacidad de 7 mil personas en la explanada y 3 mil 500 en el domo es una invitación para los empresarios que para el cierre de año y el siguiente año traigamos muchos eventos para la sociedad y que se divierta Pancho Barrasa es una apuesta de un grupo de empresarios y que yo creo que esas apuestas hay que responderles a la sociedad y que diga bien de Toluca y que asisten a los conciertos y que se la pasan bien que los shows y a veces nos dicen que somos los toluqueños muy apáticos y todo pero yo creo que ahí es donde hay que responder y yo creo que la respuesta del público es la que va a hacer que los empresarios sigan apostando por estos eventos nada más de mi parte pues ahí está la invitación para el próximo 28 de septiembre por supuesto recordar el 5 Tarap el 28 de septiembre de Pancho Barrasa y posteriormente también la lucha libre triple A y bueno si no existiera otra pregunta les pediría de favor que se pusieran de ejemplo para la foto oficial del evento y la invitación esperamos en el próximo 28 de septiembre precisamente en este domusina a partir de las 8 de la noche como dijo el gerente del recinto y también agradecerle por supuesto a la funda a don Carlos patrocinador oficial de este magno evento del rey del poeta del amor Pancho Barrasa y bueno pues a continuación también les ofrecemos el siguiente refrigerio para todos ustedes muchísimas gracias por su asistencia ni siquiera han realizado alguna entrevista pues ahí está nuestro solista gracias